Entre aplausos llegaban los restos mortales de Saramontiel a la sacramental de San Justo. Saramontiel deja una huella imborrable en la memoria, el cementerio abarrotado de familiares y amigos. Sus hijos acompañando a su madre en su despedida. Ella ha tratado y ha dicho siempre que soy de Campo de Gritana y eso es muy bonito para todos los gritaneses que ella, siendo lo que ha sido, siempre se acuerda a los suyos. Tenía una cara, unos ojos, una nariz, una boca. Era envidiable, era una envidia para los hombres. Una mujer y una artista difícil de olvidar para muchos. Se ha muerto una mujer absolutamente manchega, de pies a cabeta, absolutamente quijotesca, que consiguió todo lo que se propuso en su vida. Una mujer que amó mucho, que vivió a tope y vivió libre siempre y vivió como quería. Este ha sido su último paseo bajo los focos. Saramontiel descansa ya junto a los restos mortales de su madre y su hermana. Espera, que os fiquen aquí y les sacamos.